Baja confirmada, cargándose en... Usando disparo explosivo Baja confirmada Baja confirmada Venga, vamos Atención, UAV enemigo en camino UAV aliado en camino Nos hemos adelantado Usando disparo explosivo Perdimos el control Un paquete de ayuda aliado en camino Recarga táctica UAV espera órdenes UAV en camino Un paquete de ayuda aliado en camino Atención, su equipo ha sido destruido Cambio de ajuste Baja confirmada Baja confirmada Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Un paquete de ayuda aliado en camino No tengo balas UAV aliado en camino Dato final enemigo en línea Disparo efectuado Un paquete de ayuda aliado en camino UAV enemigo en cima Un paquete de ayuda aliado en camino Un cazador aliado desplegado Baja confirmada UAV aliado en camino Baja confirmada Baja confirmada V-SAT orbital enemigo en línea UAV a la espera Baja confirmada Dron cazador a la espera Dron cazador aliado desplegado UAV aliado en camino UAV de respuesta aliado en camino Baja confirmada Cambio Conmocionadora Un paquete de ayuda en camino Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada No tengo balas UAV de respuesta a la espera UAV aliado en camino Baja confirmada Baja confirmada No tengo balas UAV de respuesta a la espera UAV de respuesta aliado en camino Baja confirmada Cazador aliado desplegado Cazador aliado desplegado Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera UAV de respuesta a la espera UAV de respuesta aliado en camino Eliminado Eliminado Disparo efectuado Usando disparo explosivo UAV de respuesta a la espera Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV enemigo en camino Baja confirmada Baja confirmada Un paquete de ayuda Un paquete de ayuda aliado en camino Confirmado Que lo tengo Ya no vamos en cabeza UAV a la espera Baja confirmada Un despliegue de tronca Cazador listo No tengo balas Tronca cazador aliado desplegado Vamos en cabeza UAV aliado en camino UAV de respuesta a la espera Venga vamos Atención Máquina de muerte Baja confirmada Venga vamos Atención Baja Upon Venga vamos Baja Jerusalem Sip мет villero ¿Qué pasa? Jar If Ve Hay dos Laỏía Tronca cazador Dos 어�e Es decir Altén Baja Tiene Cazador Está confirmado Baja Para ¡No! ¡Está confinado! ¡Bien! ¡Acribillado! ¡Ana! ¡Ana! ¡Molición! ¡Conmocionadora! ¡Ya la tengo!